Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a Isabela se llama Diabu, esperando que tú te encuentres muy bien, muy saludable, haciendo lo que más te gusta, esas emociones, espero que sí, esas emociones que nos traen alegría, espero que tú te encuentres en esos momentos de felicidad. Bueno, y pues bienvenido para el que recién está aquí, por aquí. Hola, mi nombre es Isabela, se llama Diabu, hago reseñas de perfumes y pues nos encantan los perfumes, ¿quién no le gustan los perfumes? Dígame, a ver, dígame, dígame, a todos nos encantan los perfumes y bueno, el día de hoy me he puesto un vestidito negro que pues obviamente siempre nos va a cautivar el vestido negro, a veces cuando comemos un poquito de más, vamos al armario y pues obviamente cuando tenemos algún evento en la noche, pues ¿qué opción cogemos? El vestido negro, siempre va a ser así, pues el día de hoy me he puesto este vestidito negro, pero un poquito medio decente porque ustedes ya saben que ya está el frito por aquí, ya está comenzando el frito por aquí, por donde vivo en la Sweet Carolina, ya está comenzando el frío, entonces me he puesto un vestido negro decente, tapadito, ni que se muestre mucho, pero miren, estas, las opciones que tengo van exactamente para ese vestido negro, para ese vestido que tanto te gusta y que pues siempre a veces uno está que se prueba y se prueba la ropa y no encontramos, no decimos wow, a veces estamos un poquito subiditas de peso y ahí vamos directamente a ese vestido negro que nos queda espectacular, bueno, voy a comenzar con estas fragancias que son de larga duración, son extremas, son deliciosas, son cautivantes, son sensuales, llamas la atención y pues obviamente es un acompañante especial que no puede faltar con ese vestido negro que tanto te gusta y bueno, voy a comenzar con esta preciosidad que es el Black Opium Stream, que les puedo decir, esto es una maravilla de fragancia, por aquí les voy a poner las notitas, bueno, aquí está el café super notorio, la vainilla super notoria, que les puedo decir, es una fragancia que me dura de 10 hasta 12 horas, es cautivante, es súper sexy, súper sensual, es un poquito madura, si está un poquito madura, me encanta, qué les puedo decir, con ese trajecito negro es algo divino, no te olvides que cuando llegues por esa cita o ese evento, por la noche, siempre, siempre, siempre llevar una fragancia como esta, cautivante, sexy, sensual, divina, es el Black Opium, Black Opium Extreme, sigamos, tengo esta también, esta opción que es deliciosa, que les puedo decir, es el Narciso Rouge, bueno, por aquí les voy a poner las notitas, sabemos que la casa Narciso siempre se distingue con su admiscle, esto de aquí está tan bien mezclado ese admiscle, que no sale tanto, es un olorcito atalcadito, es un olorcito de una rosa dulce, que creo que este tiene un frutito muy deliciosa fragancia, me dura de 10 hasta 12 horas y esto tiene algo que me impacta, a veces yo creo que no se siente, pero esto de aquí es un olor que tú no lo percibes, pero las personas lo perciben y está siempre llenándote de piropos, es lo que pasa en mi piel, chicos, chicas, quizás ustedes tienen otra experiencia con este perfume, pero en mi piel pasa esto, yo creo que voy a hacer un videíto con estas fragancias, que yo no me las siento, pero que las personas me las sienten, eso va a hacer el próximo video, esto es algo delicioso, que les puedo decir cautivante, yo me la puedo sentir 6 horas, pero yo creo que esto dura 10 hasta 12 horas con una estela que tú crees que, ya te digo, no se siente, pero que las otras personas la sienten, es deliciosa, preciosa, me gusta el envase y pues no te puede faltar en esas noches del vestidito negro. Bueno y aquí tengo otra preciosidad conmigo y estoy hablando de Velvet Orchid de la casa Tom Ford, ¿Qué les puedo decir? Es otra bomba de esta casa que es cautivante, es algo madura, tiene un toque súper súper sexy, me encanta, bueno esto en mi piel resalta lo que es la notita del ron, tiene un montón de notas que por aquí voy a ponerles, sí resalta también la rosa que lleva, lleva diferentes clases de rosas y pues resalta en su final lo que es la mirra, lo que es la maderita, el sanduagú, aquí voy a poner esas notas, es algo delicioso, ¿Qué les puedo decir? Esto me dura de 12 hasta 14 horas, tiene una gran estela, no te abandona, está siempre contigo y pues queda perfecto para ese evento donde llevas el vestidito negro, delicioso, delicioso, delicioso aroma, sigamos, tengo por aquí a esta preciosidad que creo que es algo, oh my gosh, para estas fechas y para llevar contigo en esas noches del vestidito negro, esto es una bomba, ¿Qué les puedo decir? Para mí esto es un chocolate, no sé, yo la verdad les digo, yo creo que tiene más notas, yo hasta las veces le siento creo que un poquito de licor en esta fragancia, que no lo dice, no sé por qué, pero para mí tiene un licor también, es algo delicioso, me encanta, esto a mí tiene una duración increíble, esto me dura, me puede durar hasta, en serio se los digo, hasta 18 horas, yo me baño y todavía sigo percibiendo esta preciosidad de fragancia, ¿Qué les puedo decir? Me encanta, ya sabemos es el Angel Mousse de la casa Mugler, divino. Sigamos con cuál seguimos, vamos a seguir con esta, Esta es una preciosidad, es el Poison Girl de la casa Dior, me encanta, miren ese, me gusta esa botella y ese color de ese líquido oscurito, queda perfecto para la noche, queda perfecto para ese evento a donde vas con el vestidito negro, ¿Qué te puedo decir? Divino, me encanta, dura de 12 hasta 14 horas, tiene una gran estela, ¿Qué más puedo decir? Esto en mi piel se siente las, la vainilla con la madera, para mí es esto, una maderita dulce, así se siente en mi piel, divina fragancia, para cuando lleves ese vestidito negro, me encanta. Seguimos, ¿Cuál? Por aquí tengo otra, oigan, saben que ya estoy, ya estamos en el frito, y miren, esta es una belleza, este es el Ancon, La vida es bella, Intense. Esto es, para mí, esto me dura de 10 hasta 12 horas, es una potencia también, para mí las dos primeras horas tiene una potencia este perfume, tiene una gran estela, pero después de las dos horas baja, y pues se queda en ti, la gente sí la siente, la gente te pregunta qué es lo que llevas, me encanta, a diferencia de la primera vida es bella, este es un poquito más apagadito, creo yo, en mi piel pasa eso, chicas, chicos, es algo divino, es algo que no puede dejar de faltarte, para esa noche donde llevas ese trajecito negro, es divina, me encanta, ya les digo, en mi piel resalta esa vainilla, resalta ese olor intenso, es más profundo, me encanta, divino. Seguimos con esta preciosidad que es el Rebel Love Always de la casa Rihanna, pues ya sabemos, Rihanna sacó esta preciosidad de fragancia que para mí es una preciosidad, yo sinceramente esto para mí es en mi piel, déjenme decirles, esto para mí es algo increíble, me dura 10 horas, 10 horas lo que me sorprende, porque solamente creo que me valió 20 dólares, 16, 20 dólares, no recuerdo, me vino en una caja con la crema, con todo, me encantó, me encanta este perfume, para cuando llegas a un compromiso, se deja notar, y obviamente para el vestidito negro, esto queda espectacular, ¿qué les puedo decir? me encanta, mucha gente siente el coco en esta fragancia, yo le siento un poquito la verdad, pero para mí esto es frutos rojos, bastante vainilla, me encanta, chicos, chicas, preciosidad de fragancia, el Rebel Love Always de Rihanna, me encanta. Y sigo con esta potencia, que también me encanta, es una de mis preferidas, es el Sandal Rubí de la Casa Carolina Herrera, ¿qué les puedo decir? Esto es, este aroma impacta, esto a mí me dura 24 horas en la piel, yo me baño y sigue esta fragancia percibiendo, yo la sigo percibiendo, es algo divino, me encanta, esto para mí resalta la canela, y para mí es las fresitas con la cremita y un poquito de canela, qué hermoso envase, me encanta, es algo divino, se lo súper recomiendo, tiene un toque masculino, esto resalta muchísimo, te acompaña divinamente con ese vestido negro, divino, me encanta. Bueno, voy a hablar aquí de esta preciosidad, que es algo mágico esta fragancia, ¿qué les puedo decir? Esto no te puede faltar, definitivamente la súper recomiendo, es una fragancia que me encanta por su aroma, es el Kayali Ámbar número 23, me encanta chicos, chicas, esto no se va, esto no te abandona, para esas noches donde llevas ese trajecito color negro, queda espectacular, es divina, de verdad, en mí resalta la vainilla, el ámbar, tiene un montón de notas por aquí, voy a poner sus notitas, pero en mí esto es vainilla con ámbar, deliciosa, preciosa, fragancia, hasta tiene un poquito de chocolate, creo que por ahí voy a poner, deliciosa fragancia, ¿qué les puedo decir? Tiene una estela del 1 al 1010, tiene una adoración del 1 al 1010, esto yo me he bañado y sigo percibiendo este aroma, delicioso para esas noches donde vas con el vestidito negro y te pegas un bailecito con esa persona que has conocido o con un amigo o con tu novio, porque si no baila, chicas, oiga, si no baila, no hay evolución, así es, si no baila nada, olvídense, mándelo por allá, tiene que bailar, o le enseñan o le enseñan a bailar, así tiene que ser, bueno, preciosa, preciosa fragancia, bueno, sigo con esta mi última, ¿qué les puedo decir? Este es un aroma que de verdad conquista, y es la Petite Rob Neuer Intense, miren ahí está, cada vez que yo pues me busco este vestidito negro para ponerme, pues siempre se me viene a la cabeza este perfume, es algo precioso, aquí salen los frutos rojos en mi piel, tiene esa vainilla preciosa, es un aroma delicioso, por aquí también les voy a poner las notitas, este es un aroma que tiene una duración extrema, yo también les digo, me he bañado y aún sigo percibiendo esta preciosidad, creo que es algo que para mí, algo hermoso, hermosa fragancia, inolvidable, tiene un airecito de la primera, la Petite Rob Neuer, pero esto, la Petite Rob Neuer Intense, es algo único, un aroma único, un aroma definitivamente que no es una compra ciegas, porque tiene de verdad, tiene esa particularidad que para mí es algo único, que no a todo el mundo le puede estar gustando esta fragancia, mucho cuidado, para mí tiene ese dulzor que a veces está bien intoxicante, pero les digo, esto con el trajecito negro y en la noche, tal cual está aquí el trajecito negro, pero déjenme decirles, queda espectacular, divino, me encanta, y bueno chicas y chicos, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado estas fragancias que les he mostrado para aquellos momentos, esos eventos en la noche, cuando llevas ese trajecito negro, estas fragancias quedan divinas, y pues bueno, si tiene una de estas fragancias, ¿qué esperas para disfrutarlas? Bueno, espero que te haya gustado este video, nos vemos en el próximo video, y pues bueno, bendiciones para todos, nos vemos prontito, no te olvides de darme un like, no te olvides de suscribirte, bye bye.